Seis años confeccionando un plan He venido guiado por una necesidad vital Cometiendo cuidadosamente El crimen artístico del siglo El crimen artístico del siglo Dejó su educación formal sin terminar Para luego adquirir detalles de la física del viento La virtud de la paciencia y más La aversión a los atajos Enfrentándose al ordenario Amenazando a lo imposible A mil trescientos pies de altuar Con la elegancia de una bailarina rusa En quinta posición La importancia de aprender a desatar En un mundo obsesionado Por los resultados inmediatos Promoviendo el harto de enseñar Como descubrimiento asistido Enfrentándose al ordenario Amenazando a lo imposible A mil trescientos pies de altura Con la elegancia de una bailarina rusa En quinta posición En quinta posición ¿Quién es en quinta posición? Enfrentándose al ordenario Aneratando a lo imposible A mil trescientos pies de altura Con la elegancia de una bailarina rusa En quinta posición